Tenemos el ambiente eléctrico característico de estos grandes partidos. Todos preparados. Tengo el cosquilleo de las grandes ocasiones. ¿Quién ganará? Saludos a todos desde la avenida de Suecia de Valencia. Sí, estamos en el estadio de Mestalla, la casa del Valencia. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Y aquí estamos, dispuestos a narrar hasta el último detalle de este encuentro. Hoy tenemos una cita con la liga EA Sports. Por ahí va el Valencia. ¿Qué se las verá con el Barça? Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Para con seguridad. El Valencia intentará ganar el encuentro con este once. En la portería estará el georgiano Mamardashvili. Gallá capitaneará la defensa con Thierry Rendal como lateral. Pepe será el metrónomo en la medular junto a Hugo Guillamón, que actuará como mediocentro. Hugo Duro será el arma en ataque hoy desde el inicio con Rafa Mir de socio. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Gundogan a su lado. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Mucho ojito con el Valencia y está jugado. Maraujo bloquea el disparo. Y el balón llega directamente a sus manos. Es una roca protegiendo el balón. Desde aquí parece hasta fácil. Ese disparo no tenía ningún sentido. El típico zurriegazo que se va a la grada Miguel Ángel. Levandowski. Sema por la línea de Cal será saque de banda para el FC Barcelona. Palón para Lewandowski. Allá va rumbo al gol. ¡Hay gol! ¡Gol! El gol que abre la lata. Y no para el equipo que estaba dominando por el momento. Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Ha definido a la perfección con un disparo potente. El portero no podía hacer nada ahí. Se reanuda el partido. Pero pierde ahora por uno el Valencia. Diego López. De Joggle, Birla. La pelota al rival. Se viene el ataque. Nos acercamos al descanso y los de casa van a tener que reflexionar. ¿Cómo nos has visto mal? Con este 1-0 la balanza del partido se inclina hacia uno de los dos equipos. Y el otro tendrá que estirar las líneas e irá por el empate en la segunda parte. ¡Apunta y dispara! ¡Por Poco! ¡Ahí estaba el empate! Sí, no han tenido suerte a seguir intentándolo. No queda otra. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. Por ahora, pocas pegas al partido que está haciendo Dani Olmo, Mario. Buen juego y buen gol para adelantar a su equipo. Aunque da bastante partido, así que espero que siga aportando tanto hasta el pitido final. ¡Apunta y dispara! El Barcelona debe intentar no dormirse en la segunda mitad porque la ventaja es mínima. Robo del Valencia. Y consigue mantener el cuero dentro del terreno de juego. ¡Avanza! ¡Tiene peligro! Y gana el uno contra uno gracias a esa gran parada. Ha evitado un gol seguro. Muy buenos reflejos. Creo que no acaban de entender que esto ha de meter goles. Llegan bien, pero parece que no quieren meterla ante los tres palos. La remontada sigue siendo posible, pero para ello al menos tendrán que tirar dentro de esa estructura llamada portería. Corta el pase y se hace con el balón. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Hugo Guillamón. Recuperan el control del balón. ¡La juega Tuté! Y subido a una grúa, remata ese balón. El juego está parado. Va a haber un cambio. ¡Vamos! 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 Y recuperan el balón. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. Buenas triangulaciones del Valencia. Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. Recibe Rafinha. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. Los culés cuentan con un tiro libre. tiene que mantener la cabeza fría. Lo tiene todo en contra el Valencia Pero la afición está intentando dar alas a su equipo En estos últimos compases del encuentro Frenkie de Jong Punto Can La tiene Pedri Ilkay Punto Can El añadido será de un minuto Frenkie de Jong Termina los 90 minutos reglamentarios Y el Valencia se queda sin puntos en esta jornada de liga Por culpa de esta derrota Perder es algo duro Y cuando es solo por un gol te da más rabia aún Ahora toca trabajar durante la semana Y ya llegarán las alegrías No sé qué opinas Mario Pero yo creo que Dani Olmo Ha hecho un partido muy bueno la verdad Menos mal que estaba este hombre en el campo De no ser por él Su equipo tendría que conformarse Con rascar un empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!